Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días para todos, estamos aquí en un video más y hoy traigo dos acompañantes conmigo, bueno tres con David Buenos días don, váyase para acá don, ¿cómo se llama don Gabriel? Buenos días Don Gabriel, hermano Bayro Buenos días a todos, bendiciones a todos aquí estamos en un día más, muchas bendiciones para todos los que nos van a ver y deseo que estén bien también, donde quiera que nos van a ver Ay Manuel, oye, ya se mira bien, recuperadón ¿Cómo se ha sentido don Bayron? Gracias a Dios, bastante bien, ahorita mira un mango, lo bota y se lo come Miren ahí el mango Igual don Gabriel decía que usted estaba malo también del estómago Más que hace ocho días hablo, estoy bien mala Ahorita como que está calmando los ojos, así como que siento dolor Bueno, queremos contarle de que Pablo me dio un encargo, ¿verdad? De venirme con David y hermano Bayro, don Gabriel Las personas decían, Mari, don Gabriel necesita que lo trate un médico Pues no se sabe qué enfermedad se está desarrollando en el estómago de don Gabriel Y vamos a grabar allá en la clínica Pero hay mucha bulla Porque la luz se fue y tienen encendido el motor Y hace demasiada bulla Entonces nos venimos para acá Pero a ver si va a estar el doctorcito también porque allá está su carro Sí, me dijo que va a estar, sí, ya le llamé yo Y como te digo David, estamos contentos y gracias a Dios porque pues Vean, estamos aquí enfrente del centro de salud pero la clínica aquí está a este lado Y pues a petición de las personas decían, Mari, don Gabriel necesita un tratamiento Porque don Gabriel, yo lo veo, yo veo, don Gabriel, que usted está bien padre Sí, sí No come Ay Dios, no, apenas dos tortillas Dos tortillas, eso más No come, no, no, no No le pasa No le pasa Aunque yo quiero comer, pero no le pasa Fíjese, don Gabriel Que nosotros hemos venido con usted Para que el doctor pues me haga favor de tratarlo Que le haga exámenes Y pues me dice mi esposo Mari Vamos a sacar mil quetzales de la construcción de don Gabriel Pues de qué nos sirve estar reconstruyendo Si don Gabriel está enfermo En una de esas le va dando otro ataque de dolor Hasta morir se puede Porque la vez que lo fuimos a encontrar Me estaba contando don Gabriel que Él se entiezó del gran dolor Sí Se acalambró Imagínese que le vuelva a dar otro ataque de esos malestades Y si fue que no se está alimentando nada bien Entonces decidimos el día de hoy de traerlo con el doctor Y pues que lo traten don Gabriel Porque eso es lo que nosotros anhelamos ¿Verdad? Que usted se recupere pronto Ajá Gracias por traer para acá Porque yo la verdad Ya con tres veces eso Llegándolo Era el sal Ya no aguantaba Yo iba a trabajar Pero cuando se viene eso Ya no aguantaba No No Don Herodo Como sea mi hermano de Don Pablo Solo dando vuelta Así que estoy buscando Donde que No Desesperación Le agarró No Dudo agarró Y como que ya no tenías Como que ya no tenía fuerza De levantarla Bueno Como les digo Traemos a don Gabriel También Traemos a Mano Bayro Mano Bayro Él también le toca el segundo El segundo tratamiento Que es el No sé que le van a dar ahí a él Pero me imagino que sí Porque David ya se tomó el segundo tratamiento Y te normalizó ¿Todo había? Todavía El segundo tratamiento Entonces Gracias a todas las familias Que han apoyado a don Gabriel Por medio de su construcción También se va a estar curando Hermano Bayro Gracias hermano Tony Durán Y a su esposa Sarita Pues Ellos le han donado Su tratamiento También Y a eso hemos venido Para ver Sí Así es Para que ellos Bueno Don Bayro Que tenga su segundo tratamiento Y que se recupere pronto Que se recupere Pues no va a ser hermano Bayro Bien gordito va a estar Primero Dios Así va a ser ¿También quiere engordar? Ah sí Casi mi cuerpo normal Ha sido así Pero sí Ha sido un poquito más Llenito Pero De peso También estoy bastante bajo Va a y El otro día que me pesaron Empezaba 125 Va a y yo lo que quiero Es recuperarme Lo mejor pronto Porque la salud de uno Es lo importante Va a y Gracias hermano Tony Yo me lo bendiga grandemente A su esposa Sarita También Y muchas bendiciones Para ustedes Y gracias Por ese granito de arena Que me están dando Porque de mis De mis salarios No es posible De venir con doctor ¿Verdad? Y Dios me lo bendiga mucho Y Bendiciones para ustedes Y los aprecio mucho Muchísimo Porque ustedes Han sido unas personas Que me han apoyado Bastante Ya varias veces Me apoyan No solo a mí También nos apoyaban En despensas Muchas bendiciones Hermano Tony Su esposa Sarita Bendiciones a ustedes Su familia completa Y al otro día Le decía yo A don Gabriel Que él Decía a Pablo A él Cuando estábamos todos Trabajando Que lo quería Traer al médico Y él entre sí Entre no Decía No dio un De decir que sí Como a veces Dicimos muchos Para mí Está bien Pero él estaba entre dos No hallaba Como se Don Gabriel Don Gabriel Y él decía Que Que voy a perder Mi día Y así Como muchos pensamos Pero hermano Pablo Le explicó varias veces Pero no llegó Una construcción Para decir que sí Pero Así quedó Pero le dijo Yo lo que quisiera Llevarlo hoy O bien mañana Hace como dos Tres días fue Y así quedó Pero Se fue hermano Pablo Y nosotros Nos quedamos ahí O me acerqué a él En Gabriel La salud de uno Es lo importante Mire yo conozco A hermano Pablo Hermano Pablo Para mí Es mi familia Desde que me empezó A grabar Formó parte De mi familia Lo aprecio mucho También le digo A su familia Y miren Yo le hablo De él así Porque yo Lo conozco Hace días ya Y hermano Pablo Nos echa la mano En esa manera Y usted no dude Un día de trabajo Hermano Pablo Se lo va a pagar Porque él se lo dijo Haga lo importante Vaya con el médico O vayamos Porque él me está apoyando También a mí Y las personas Me apoyan Y él También le digo yo Pero sí Yo lo traté De animarlo Y gracias a Dios Que llegó Acuerdo Que sí se vino Pero sí Porque somos seres humanos Y él piensa En que si se pierde un día ¿Qué piensa don Gabriel? Que no va a recibir Cabal Su semana Es cierto Es cierto Porque como una Tenemos familia Y qué vamos a dar a él Si uno no trabaja Yo tengo que trabajar Aunque duele Tengo que hacer lucha Como salir Con eso Como es eso ¿Va? Sí Un padre de familia Aunque le duela Lo que le duela algo Le duele el piel Como dice un gaviar Que le duela Pero él está con esa gran pena De su familia ¿Verdad? Sí Pero como decía Amado Pablo No se preocupe yo Si pierde dos días Tres días Yo le pago la semana Cabal Le dijo él Y yo y todo eso Le preste la manera De decirle también Porque se sabe Que está por enfermedad No es por Aragán Que no quiere ir a trabajar Ay gracias a Dios Tanto lo que le dijo Él también Y aquí estamos Mira gracias a Dios Y ahí venía Con dificultades De la moto Pero llegamos Gracias a Dios Y qué dificultades Pues viera que Saliendo de mi hogar Fui a traer a don Gabriel A su casa Y le digo yo Vamos porque ya es La hora siete y media Salimos de allá No vamos a llegar Y saliendo donde Don Gabriel Venía en la moto Yo venía despacio Pero me hice un ruido extraño Y luego adelante Se me desafó la cadena Y le digo a don Gabriel ¿Qué está pasando? Le digo bueno Me bajé la compuse Y luego hacia adelante Otra vez Y así Pero saliendo a la calle Gracias a Dios Ya todo normalizó Pero eso le digo yo Que es El juego de cojinetes Que quiere Ya le digo yo a él Pero Gracias a Dios Llegamos sin una nueva Y voy a tratar La manera de ver Qué es lo que tiene Porque Es lo importante Y también un saludo Mano Marcos Bendiciones grandes Porque me está sirviendo Demasiado la motocicleta Y mira aquí estoy Gracias a Dios Él lo lleva a uno Para todos lados Exactamente Bendiciones Mano Marcos Dios me lo bendiga mucho Y ahí sí que ¿Y ahorita qué sientes En el estómago? Pues gracias a Dios Volviendo al tema ese Yo me siento bien Gracias a Dios Ya y Espero en Dios Que A ver qué dicen los resultados Yo miro que usted No le afectó En el estómago Porque a mí A él le mejoró A mí después de eso Ajá Y Dios Yo me quería No comer Bien hermano Marcos Que yo me siento Pero perfecto Ahorita Como me sentía Hace 10 días 11 días Atrás Me sentía muy mal Y gracias a Dios Ahorita Como le he dicho A mi esposa Vaya veces Y yo estoy en videos Y me da mucho hambre Y estoy comiendo Bastante Gracias a Dios Y a veces hasta 4 veces Como un día Y es una gran bendición Está alimentando bien Sí Gracias a Dios A mi esposa También que siempre Me hace La cachita Y de ver Qué es lo que me hace Y tratar la manera Ir con Con el tratamiento Y yo le decía A don Gabriel También que si le dejan Un tratamiento Que haga lo posible De llevarlo A como debe ser Así es Como el doctor Le explica a uno Porque es lo importante La salud de uno Nos vamos a estar Encaminando Y pues esperamos Que Dios Que nos vaya muy bien Va Si es De la manera Que le hagan Unos exámenes A don ¿Vieron? No A don A don Gabriel A don Gabriel Ahorita ¿Qué sientes usted Don Gabriel? Más que Como que ya Me siento un poco Tranquilo No es igual Como el día Sábado Sábado Es bien Malo Si ya no puede Ya no puede Levantarse Si Bueno Se licitó ¿Cómo es? Si pues Ando yo ahorita Tranquilo Pero de repente Viene otra vez Como es solo Calmadito Ajá Bueno Vamos a estar Yendo Allá A la clínica Y pues Ahí les vamos a estar Compartiendo Como nos fue Y gracias A todos Por estar Aquí Apoyando A las familias A las familias